Las Fuerzas Armadas a través del Batallón de Selva número 49 Capitán Chiriboga, asentado con un gran contingente en Napo, desde los decretos presidenciales 110, 111 y 218, ha reforzado su apoyo a los entes de seguridad mediante los operativos CAMEX que se realizan diariamente en distintos sectores estratégicos de la provincia, así lo indicó el comandante Juan Carlos Carvajal. Sí, nosotros todos los días salimos, tanto sea al casco urbano como rural. Ustedes deben haber observado en las vías que hay personal militar que está realizando controles. Es justamente para esto, control de armas, municiones y explosivos. Esto también lo hacemos en coordinación con la policía y otras entidades del Estado. Entonces nosotros estamos de forma permanente realizando esta actividad. De la misma manera, Carvajal hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con los militares durante los operativos de control rutinario CAMEX, destacando la importancia de la cooperación civil en estas acciones de seguridad. Parar los vehículos, indicar que se bajen, realizar un cacheo. Muchas veces la gente se molesta, pero tiene que entender que es por la seguridad de ellos mismos, de la población. Sí, pues nosotros realizamos esta actividad justamente para evitar los actos delictivos. Nosotros lo que queremos es justamente garantizar la seguridad de la población, principalmente aquí en este caso de la provincia de Napo. En los operativos realizados en lo que va del año se ha incautado gran cantidad de armamento y municiones, contribuyendo significativamente a la desarticulación de bandas delictivas en Napo. Nosotros realizamos estas actividades en forma coordinada con la policía. Entonces, una vez que se incauta, va a la cadena de custodia, que ya es encargada la policía. Entonces, nosotros entregamos todo lo incautado a la policía, que entra en la cadena de custodia y ellos son los que siguen con el proceso. Según la reforma del Código Orgánico Integral Penal, las personas que tengan o poseen un arma sin la autorización de la autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con edición de Pedro Sarda, informó Rocío León, Noticias al Día.